Música Hola amiguitos de Ultra Kids, mi nombre es Jimena Y ya soy Aide Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una receta que se llama... ¡Carlota! Y la verdad está muy muy rica y es súper fácil para hacer con sus amigos, sus papás o quien ustedes quieran Y los ingredientes son... Seis limones Leche condensada Cayetas marías Un refractario Y un exprimidor Música Vamos a cortar los limones por la mitad con mucho cuidado, de preferencia pidan la ayuda a sus papás Música Listo, pasamos al siguiente paso con Jimena Y bueno, ahora tenemos que exprimir los limones Encont pasarén solos Y con el aplauso Música 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 No tengo fuerza, no tengo fuerza de luchador de la triple E de Bolívar. Mi limoncito. Ahora para divertirnos, ¡cara el limón chupado! Y ahora para darle el sabor dulce que nos encanta, mezclaremos la leche condensada con el limón. ¡Sí! Vamos a mezclarla. Para este paso podemos usar una cuchara o un globo. Ahora empezaremos la parte más rica de la receta que es hacer la cama de galletas para que las galletas tengan muy bonitos sueños. Comenzaremos poniendo una capa de galletas y ya que tengamos nuestra capa de galletas, pondremos un poco de nuestra mezcla. Pondremos un poco de nuestra mezcla, como si fuera la segunda capa. ¡Gracias! ¡Expertelo bien! ¡Uy! ¡Sí! No, 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 no. Y si les gusta la canela, le pueden poner un toque de canela. Como cute. Y bueno, el último paso es ahora sí que meter este delicioso postre al congelador. De 45 minutos a una hora. Así es, mis amiguitos. Ahora vamos a meterlo. Para que se vea más rico. Y bueno, amiguitos, ya acabamos esta deliciosa receta. Y si les gustó, no duden en darle like a este video. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube si quieren seguir viendo más recetas tan deliciosas como esta. Y más videos. Obvio. Mi nombre es Jimena. Y yo soy Aide. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!